Este es el cuarto y último punto en el orden del día. Vamos a escuchar a la proponente de esta iniciativa, la asambleísta Gisela Garzón. A la solicitud de cambio del orden del día, y ahora me permito contextualizar de mejor manera, el 2023 fue quizás uno de los años más violentos, y digo quizás porque al paso que vamos en este año acortando las horas de muertes de mujeres, pues podremos convertirlo tal vez al 2024 en uno de los más violentos. Pero el 2023, a ciencia cierta, lo fue, tomando en consideración que mujeres, niñas, adolescentes se vieron expuestas a una violencia que no sólo la deben enfrentar de manera distinta y de manera injusta, sino que además ocurre dentro de casa. Y una de las muestras de eso es justamente el asesinato de Dana hace unos días. Yo no sé si eso les provoca tanta gracia a colegas legisladores, pero al menos el tema merece algo de respeto, así como la intervención de esta legisladora. Y en ese sentido, decía presidente, que es necesario entonces que esta legislatura retome el proceso de evaluación que le significó no sólo recursos por cuanto la Comisión de Justicia y la Subcomisión, en este caso, que fue integrada por dos compañeras de mi bancada, que ahora nuevamente son legisladoras, recorrieron el país y pudieron establecer varios escenarios de cara a eso. Para hacer una contextualización bastante breve, la Comisión de Justicia el 31 de enero del 2022 creó la Subcomisión para la evaluación de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Entre las acciones que realizó la Subcomisión estuvo la de elaborar el informe de evaluación que se puso en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el 24 de enero del 2023. Es decir, la evaluación tomó prácticamente un año y llevó a las conclusiones que el informe tiene en su redacción. Y entre las principales recomendaciones, presidente, uno, se recomienda al Ministerio de la Mujer y de los Derechos Humanos ejerza su rol de ente rector del sistema y evite omitir el cumplimiento de sus responsabilidades con el fin de que el Sistema Nacional Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres funcione de manera adecuada. Sin embargo, ante varios pedidos de información sobre los últimos acontecimientos en el país, la respuesta del Ministerio ha sido que tiene una actividad puntual, que no es el ente competente, o en los comunicados públicos que ha dado respaldo psicológico a las familias de las víctimas. Es decir, actuando sobre el hecho consumado y no para prevención que tiene que ver con este sentido. Sin embargo, es importante en este contexto, presidente, además, porque la ley lo dice, que una cartera de Estado de esa naturaleza siga existiendo. Me refiero al tema de género, porque además precautela no sólo el tema de derechos humanos, sino adicionalmente puede asumir la rectoría en la política pública. Y usted, presidente, estuvo en una reunión con madres de víctimas de femicidio hace unos días y pudo constatar que de alguna forma la decisión política sí agilita ciertos temas. Sin embargo, esta ley permite que no sólo sea el Ministerio de la Mujer, sino además que sea educación, que sea salud, que sea el Ministerio de Inclusión Económica e incluso les entrega responsabilidades a los diferentes niveles de gobierno a nivel nacional, entiéndase, prefecturas, alcaldías y gobiernos parroquiales, para normar la atención y la prevención fundamentalmente en temas de violencia de género. Adicionalmente, y ese es un tema que también deberíamos asumir de manera institucional, se planteaba la necesidad de mejorar las condiciones de un registro único de violencia que el día de hoy nos sigue quedando en deuda. Registro único que, por ejemplo, considere cuando una mujer asesinada por el tema de femicidio era madre, tenía hijos pequeños, si esos hijos pequeños tienen la tutela de una abuela, de un abuelo, bajo qué condiciones familiares se quedan, etcétera. Y adicionalmente establece, y me parece no sólo pertinente, sino indispensable, que se haga el seguimiento a las acciones del Ministerio de Educación. Hemos tenido que revisar lamentables noticias de violencia para niñas y niños dentro de las escuelas, por sus docentes y demás. Y es lógico que en un contexto de violencia como el que estamos en el país, existan sectores, población que está mucho más vulnerable y mucho más expuesta. Bajo este contexto, entonces, presidente, me permito emocionar que se considere y se apruebe la resolución que dispone a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, el inicio del proceso de verificación sobre el cumplimiento del proceso de evaluación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. El mismo que incluirá la verificación de cumplimiento de las instituciones del sector público responsables de la transversalización del enfoque de género en la política pública. Y adicionalmente a esta moción, presidente, también voy a permitirme recordar, porque ese es un trabajo que se hizo con la colega Sofía Sánchez en el anterior periodo, con una subcomisión de femicidios que también decantó en una serie de compromisos que asumieron también las autoridades de control, entiéndase, fiscalía, Consejo de la Judicatura y demás instituciones. Y es necesario también que ese acta compromiso que tiene la firma de las autoridades se haga válida. Mientras más acciones hagamos en favor de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, y mientras más trabajemos en conjunto para en algún momento lograr erradicar la violencia, vamos a poder en realidad decir que la frase y el objetivo de Ni Una Menos se concrete. Esa es mi moción, presidente. Gracias por la palabra. Gracias. Tiene la palabra la asamblea Paula Cabezas.